Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con cascadas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con una cascada, nos indica que se realizarán nuestros deseos más profundos. Soñar con cascadas o cataratas, si el agua que cae de la cascada es limpia es sinónimo de buena suerte si es sucia, se asocia con épocas de inestabilidad y confusión. Soñar con una cascada o catarata, significa que está sacando sus emociones negativas y se está relajando. Soñar que la catarata o cascada tiene el agua clara, representa revitalización, regeneración y renovación. Significa que se realizarán sus deseos y alcanzará sus metas. Soñar que está en la parte superior de una catarata, es decir en el punto más alto, significa que se siente abrumado por sus emociones y sentimientos. Tiene problemas en controlar y sobrellevar sus emociones. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!